Una empresa controlada por Donald Trump realizó secretamente negocios con el gobierno comunista de Fidel Castro, a pesar de que era ilegal hacerlo bajo las leyes estadounidenses del embargo a la isla, reportó el semanario local Newsweek. La publicación, que cita a ex ejecutivos de la empresa de Trump y documentos internos de la compañía, así como registros judiciales, sostiene que los documentos en su poder muestran que una empresa de Trump gastó por lo menos 68 mil dólares en una aventura de negocios en Cuba en 1998. Ante las prohibiciones legales, la empresa del millonario llamada entonces Trump Hotels and Casino Resorts no gastó el dinero directamente, sino que con su consentimiento lo hizo a través de una firma de consultoría llamada Seven Hours Investment and Development Corp. El pago de la empresa de Trump ocurrió después de que el empresario lanzó su primera campaña fallida por la presidencia de Estados Unidos, buscando la nominación del entonces llamado Partido Reformista. Notimex.